Muy bien, aquí estamos con la abogada Liliana Chóez conversando acerca de este tema que es muy interesante, estoy seguro que a usted también le va a interesar. Vamos a hablar acerca de impugnar las multas de tránsito, así que si a usted por ahí le ha llegado una y usted no tiene prueba, no tiene foto y bueno, y todo es historia, comuníquese con nosotros al 6023674. Abogada, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. La pregunta de las citaciones es de todos los días, y mi pregunta es, ¿es fácil impugnar o no? Es muy fácil impugnar, pero lo interesante sería y lo importante es que esta persona que presuntamente ha cometido su infracción de tránsito conozca, es decir, que haya sido legalmente citada por el agente de tránsito de forma personal o que le llegue a su correo electrónico, que ahora es obligación de todas las personas que conducen, tener un correo registrado en la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ok, ¿cuánto tiempo hay para impugnar? Son tres días término a raíz de que se le cita con la presunta infracción de tránsito que esa persona podría impugnar ante el juez competente. ¿Hay intereses? Hay intereses, por supuesto. A medida que esto avanza, por ejemplo, si es por una situación por falta de ponerse el cinturón de seguridad, por exceso de velocidad o por las circunstancias que sean, toda multa va a generar un interés. Recordemos que el Estado es un ente que tiene la potestad de la jurisdicción coactiva. Entonces, en algún momento determinado que esa persona, ese presunta infractor, no ha cancelado esa multa por contravención, bajo la causa que sea, va a generar interés y si sigue avanzando con el tiempo de los años, eso va a generar un proceso coactivo en contra de esa persona. Incluso, si es una persona que es casada, que tiene hijos mayores de edad, también podría cobrársele a sus hijos y a sus cónyuges, dependiendo de la situación. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de procesos que obviamente encausan, pues, multas pecuniarias, en el caso puntual que estamos tratando situaciones. ¿Y qué pasa si yo vendí mi carro y no fui yo la que cometió la infracción, por ejemplo? A ver, pero hay dos situaciones. Yo llevo carta de 20 y demuestro que en esa fecha ese carro ya no era mío. Ok, pero es que ahí hay dos cosas. Primero, cuando una persona vende un vehículo, tiene la obligación y de ponerse de acuerdo con el nuevo propietario de hacerlo registrar a nombre de la otra persona en el lapso de un mes. Si pasa de un mes y no se ha hecho el cambio de propietario, la ley establece de que el propietario anterior es responsable por aquello, se le va a bajar puntos en su licencia y aparte tiene que pagar una multa. ¿Pero qué cosa no? Así establece esto la ley. ¿Lamentablemente muchas personas pago todo? Lamentablemente. ¿Cómo así? Porque me pasó con un comprador mío. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Nero? Pero quiero ver... Estrangular. Porque el carro sigue registrando tu nombre. Entonces, mucho ojo, cuando usted vende un vehículo, no puede pasar más allá de un mes sin que sea el cambio de propietario y usted tiene que estar muy pendiente. En caso contrario, hacer el bloqueo de forma inmediata. Antes de los 30 días del vehículo para que usted no tenga este tipo de problemas que ya le ha ocurrido justamente, Nero. Ok, 6023674 es el número telefónico para que usted se comunique con nosotros. 6023674. Y el caso mío es terrible porque este señor hizo exceso de velocidad, me llevó a mi email, era mi carro antiguo, ¿verdad? Y tuve que ir a la Comisión de Tránsito a hacer el bloqueo porque ahí me enteré. Sin embargo, igual tengo que pagar la multa yo. Claro. Y por otro lado, ya me llegó, otra vez tuve que echa esa velocidad, pero en Guayaquil, entonces la ATM ya me mandó también otro, tengo 37 dólares que pagar del mismo carro. Pero ya estaba bloqueado. Ya estaba bloqueado por la CTE. Ok. ¿Y en la Agencia Nacional de Tránsito? No. ¿Tienes que hacerlo también en la Agencia Nacional de Tránsito? No, ellos lamentablemente no están todavía en realidad. ¿Qué hay que hacer entonces en ese caso? En este caso, en el caso de la segunda, puedes impugnarla. Por cuanto tú podrías demostrar que has hecho el bloqueo en la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿Puedo ir a pedir? Pues no, habría que revisar qué juez estuvo de turno en aquella época en la cual se cometió la presión de infracción de tránsito por exceso de velocidad. No, pero la CTE, por ejemplo, ¿me puede dar una carta que diga que yo tengo bloqueado mi carro desde tal fecha? Claro, tienes que tener algún respaldo, puedes pedir un duplicado y con esos documentos tú presentar una impugnación ante el juez competente, habría que investigar, obviamente necesitas de la ayuda a un profesional del derecho para que te investigue qué juez estaba a cargo de eso e impugnarla y decir que no estás de acuerdo con esa citación por cuanto tú ya habías bloqueado ese vehículo y este señor es reincidente y no ha realizado el cambio de propietario respectivo. Obviamente tienes que acompañar la carta de venta justificando en qué fecha se hizo el cambio de propietario, que está notarizado, pero que él no ha tenido la gentileza de hacer el trámite correspondiente y sin embargo te sigue ocasionando un problema a ti porque te sigue llegando la información al correo. Equivocada. Ok, vamos a recibir una llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días, nenita. Mi nombre es Ruth. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Yo tengo la inquietud para la abogada. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo me llevo un correo de una situación de tránsito por exceso de velocidad, pero a mí, o sea, me mandan la foto de mi carro con mi placa, pero no me da el indicativo, o sea, dónde está que yo he sobrepasado el límite de velocidad. Ya. No te indica tampoco el día, la fecha, no, absolutamente nada. Sí, sí me indica, pero según yo iba a velocidad permitida, pero ellos me dicen que yo he infringido la ley y no, no, no hay ningún, o sea, no tienen ningún respaldo que me diga que yo... Iba a más de 110 o 120, ¿no te especifica eso? ¿Se ve el velocímetro? No, no se ve. Solo se ve la placa de su carro. Solo se ve, exacto. A ver, lo que pasa es que cuando se toma la foto, el radar siempre es a la placa, entonces... Pero antes de abrir el velocímetro. Claro, pero la información que proporciona en este caso la Agencia Nacional de Tránsito o la ATM en la Ciudad de Guayaquil, donde tiene jurisdicción, exactamente en dónde, en dónde es la dirección donde... No le ponen, pues. No le ponen, porque si es, si es en la, en la perimetral es jurisdicción de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, ajá. Ahora, si es en zona urbana, claro, también es competencia. Bueno, habría que indagar primero en dónde fue el sector y todo eso y cuál es el exceso de velocidad presuntamente cometido, ¿no? Porque si está la foto y está la velocidad ahí, o sea, lamentablemente ya con la prueba de Benito no podemos hacer absolutamente nada y ha sido notificada. En el caso de la llamada, en el caso de la llamada, que es la placa de ella, que es su vehículo, pero como no hay dirección, ¿ella podría impugnar o no? Podría, podría, pero es un poco complejo porque probablemente en la Comisión de Tránsito, si es Comisión de Tránsito, va a reflejarse toda la información y si ha sido notificada en legal y debida forma en el correo electrónico y le ha llegado a forma inmediata, lamentablemente le va a tocar cancelar. Ojo, que no con esto quiero decir que no pierdas tu derecho a impugnar porque son tres días desde que a ti te llegue el correo, en este caso, para que puedas impugnar y presentar un requerimiento ante el juez para que se convoque una audiencia y tú hacer prevalecer tus derechos diciendo yo no estuve en tal sector o no cometí tal exceso de velocidad o las circunstancias que sean, pero tienes que aprobarlo. Pero si no tienes las pruebas, lamentablemente la entidad... Tienes que pagar la multa. Exacto, y va a tener la prueba, entonces va a tener que pagarla y sería urgente porque caso contrario eso te va a seguir generando multa, más interés, más caro todavía. Exactamente. Abogada, muchísimas gracias, ha sido un gusto aprender un poco más acerca de estos temas. Cuando no me vean un día en el canal es que estoy haciendo mis trámites de la Comisión de Tránsito de la TEME. Andrea, seguimos contigo.